Caos informativo. Una mirada joven. Para problemas viejos. Muy viejos. No te gastes. No nos vas a encontrar ahí. Esto no es una radio. Es un radio caos. www.radiocaos.com.ar Educación Protesta de los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires El pasado lunes, los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires comenzaron una protesta realizando la toma del edificio ubicado en las calles Bolívar y Moreno. Militantes del Centro de Estudiantes y del Gremio Docente iniciaron la protesta. Luego de que fracasara, una reunión entre docentes y alumnos del Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Peregrini con la Secretaria Académica de la UBA. La protesta que realizan los estudiantes surge de dos reclamos fundamentales. Por un lado, exige que se inicie el tratamiento del proyecto sobre el co-gobierno universitario que los estudiantes presentaron hace un año y cuyo plazo venció el 30 de junio. Los docentes y alumnos reclaman la conformación de un órgano resolutivo con atribuciones similares a los que la UBA tiene en cada facultad. El objetivo de conformar este órgano sería democratizar la gestión de la institución y dar a los estudiantes y docentes el espacio de decisión que se merecen. Así las cosas se encuentran a la espera de un cambio en la voluntad del titular de la UBA, Rubén Aliú, para poder solucionar el conflicto lo antes posible. Según nos remarcaba Cecilia Más, presidenta del Centro de Estudiantes. En el día miércoles, los alumnos decidieron ablandar un poco la protesta y propusieron un diálogo tanto con los docentes como con las autoridades del Buenos Aires. Caos Informativo estuvo en el colegio y dialogó con Hernán Novara, secretario del turno tarde del Centro de Estudiantes. Bueno, nosotros después de tomar el colegio el lunes y martes hemos decidido ahora finalmente ceder ante la presión de nuestros docentes y nuestras autoridades porque queremos buscar un diálogo con ellos, pero el requisito que ellos imponían era el que dejemos ingresar a los directivos al colegio. Así que ahora justamente vamos a tener una asamblea para definir los lineamientos que los estudiantes vamos a proponerles en una mesa de negociación a los docentes, no docentes y a las autoridades. Nosotros observamos que hay una crisis universitaria en la cual se gobierna no bajo los intereses de los trabajadores y estudiantes, sino bajo intereses privatistas que destruyen la educación y que esta estructura se repite directamente en nuestro colegio por la elección antidemocrática de nuestros rectores. El otro reclamo que realizan los estudiantes se debe a las muy malas condiciones edilicias en las que se encuentra el edificio, donde se vuelan chapas y se caen pedazos de mampostería. Hernán Novara nos comenta que las precarias condiciones del lugar se deben al tipo de política llevada a cabo por las autoridades. Escuchémoslo. Nosotros tenemos que las condiciones edilicias de este colegio, en donde se caen los patios, se caen las fachadas, o al menos hay un peligro de derrumbe importantísimo, en donde hay malas conexiones de luz, electricidad, y en definitiva un montón de cuestiones, son en realidad una consecuencia de una política de abasamiento presupuestario de la universidad y la complicidad de nuestros rectores con esta política. Los fondos de la UBA y de educación en general no dan abasto. El presupuesto de la universidad es de poco más de mil millones de pesos. Los reclamos constantes son un reflejo de que realmente así no se puede estudiar. Desde Caos Informativo apoyamos abiertamente el reclamo estudiantil y pedimos un aumento presupuestario urgente. Todos los lunes Jugada peligrosa Martes por medio Abra palabra Todos los miércoles La barata cultural El segundo jueves de cada mes Informes especiales El último jueves de cada mes Funciona en el lenguaje Todos los viernes Caos Informativo www.radiocaos.com Esto no es una radio Es un radio caos